Buenos di-dias Dale, nene, no tenemos todo el día Vos, tomate todo tu tiempo, pibes, tranquilo Te quedo bien, está bien Sí, quiero ir a... Al hospital Dale, dale Ay, al fin, por favor Me iba a volar una estatua Hasta el cine Por favor, abri la... Ay, nene, quédate quieto, sos insoportable Por favor, abrí la ventana No voy a abrir la ventanilla Acabo de salir de la peluquería y no quiero que se me arruine el peinado Por favor No, no me siento bien Ay, qué exagerado Ay, nene, nene Pibes, hey ¿Estás bien? Sí, pero dale, va Dale, dale, dale ¿Está mejor? Sí Me agarro un ataque de pánico Y esta mujer...